¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¿Y las promesas que me hiciste? ¿Cuáles promesas? Nunca pensé que eras así ¡Las vecinas tienen patas cortas! ¡Ay, lloras por él! ¡Y mañana llorará por ti! ¡Son caprichos de la vida! Tú simplemente eres mi amante Tú simplemente eres la otra Tengo mis hijos, tengo mi hogar No puedo vivir contigo Tengo mis hijos, tengo mi hogar No puedo vivir contigo Tú simplemente eres mi amante Tú simplemente eres la otra Simplemente eres la otra Tú sabes que tengo mi esposa Tú sabes que tengo mi hogar Ya no me busques Seguimos adelante Porque esto no era sensación De tu lista, mi amor Bórrame ya No quiero que nadie Hable mal de mí Así nadie saldrá Que te amé Bórrame de tu lista Olvídate de mí Bórrame de tu lista Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí, mi amor Saluda para Floriana Marias Y Berto Puedes cobrar Por Juan Luana ¡Jalo Baila! ¡Qué bonito! Mi récord de amor es imborrable Eres como la piedra Que no sabes sentir El daño que me has hecho Vas a pagar Será con castigo Mala sin corazón Será con castigo Mala sin corazón Seguimos adelante Con ese pasito Y así lo bailamos Y así lo gozamos En toda Moquegua ¡Echare! Yo te compré tu zapato Yo te compré tu faldita Para que bailes conmigo No para que bailes con otro Yo te compré tu zapato Yo te compré tu faldita Para que bailes conmigo No para que bailes con otro Yo te compré tu zapato Yo te compré tu faldita Para que bailes conmigo No para que bailes con otro Yo te compré tu zapato Yo te compré tu zapato Yo te compré tu faldita Para que bailes conmigo No para que bailes con otro Y como goza Para mis amigos de Boroguena Para Vicente Quiste Para las de Milia Medina ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bailalo! ¡Gózalo! ¡Bailalo! ¡Gózalo! ¡Interconde! ¡Y dónde está la familia Aruguanca! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Echare! ¡Mira cómo baila! ¡Guana, guanacuni! ¡Parsiguanca! ¡Baila, guanacuña! ¡Baila, guanacuña! Crétera 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 Vamos bailando ¡E landa, be las colitas! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Eso!